Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy como ven O si no se dan cuenta, les digo Estoy arriba del Fiatipo nuevamente Voy a estar dándole marcha Que hace rato que está acá parado Voy a estar dejándolo en dos tacos adelante O de última le pongo en los reauxilios Porque ya saben lo que vamos a hacer ahora en un rato Ya van a ver lo que vamos a ir a hacer Y le tengo que cambiar la perrilla del otro lado La perrilla derecha que me quedó Ya que bueno, no lo mostré tampoco Pero en el cambio de bujes que hice no sirvió para nada Y compramos hace ya un tiempito Las dos perrillas delanteras La del lado del conductor ya la cambié Y lo que me faltaría es hacerla del lado del acompañante Que me quedó, pero bueno, le muestro el procedimiento Trataré lo mismo, de los lados igual Le he hecho también el follo del semieje De este lado, lo dejé bastante prolijo Quedó en un metro delantero Así que bueno, vamos a darle marcha a ver si arranca Y ya lo levantamos y empezamos a desarmar De aquel lado Que gran el tauto arranca siempre Siempre arranca Bueno gente, ahí no filmé cuando saqué la rueda Bueno, ya lo levanté De los dos lados De este lado Como no tenía taco Le tuve que poner la rueda de auxilio Mira la llantita que trae temporal Miren lo que es mi mano Al lado de la llanta Chiquitita Son de tela esa La que trae original Así que bueno Ha quedado con esa rueda Y ahora estamos desarmando De este lado Ahí ya aflojé el extremo de dirección Con una tuerca acá de 17 Pegamos un golpe como siempre Acá en la punta de eje Hasta que salte el cono Ahora Terminamos de sacar la tuerca Ahí como vemos Y sale el extremo para arriba Lo dejamos en un costado Y ahora lo que procedemos a hacer Es sacar los cuatro tornillos acá Que tienen la parrilla de suspensión A la araña Que van por acá abajo Que son 17 Y creo que también trae 15 Así que bueno Aflojamos eso Aflojamos acá el 17 Que trae La punta de eje En el cono de la rótula Y bueno Ya es deslizante el tornillo Lo sacamos Sale por un lado Sale la parrilla Sacamos allá Y sale completa El tema de esto Es colocarla de vuelta Ya que los bujes Nunca coinciden bien Y llevarla Es un dolor de huevo Pero bueno Veamos como Lo vamos llevando Así que ahora Vamos a aflojar allá Y les muestro Cuando ya la tengo afuera Bueno gente Ahí si pueden ver Por esta ventanita Ahí está No se ve el tubo Ahí estoy aflojando ya El tornillo De la rótula Sacamos ese Acá lo trae Con una llave De este lado Así que bueno Ahí le saqué La tuerca Vamos a dejar por acá Y le dejamos El tornillo pasante Así no se enoje De la parrilla Igualmente Lo dejé acá De la amortiguara Agarrado Así que esto Va a quedar todo Fijo Quieto Va a bajar La parrilla Nada más Y ahora Con el mismo tubo De 17 Y la llave El críquet Aflojamos acá Los bulones Que tiene Va a los tornillos Que tiene De sujeción A la parrilla Que son 4 en total Ahí ya ven Como afloja el buje Este adelante El otro atrás Y allá tiene un último El que está al lado De la caja O sea al lado de escape El de la caja Está al lado Lo tiene con uno de 15 Pero bueno Eso es lo de menos Así que aflojamos Todos Ya están flojos Falta este de acá adelante Así se ve Voy a mostrar algo No están todos flojos Así que bueno Ahí los termino de sacar Ya ven como afloja el buje Miren como se mueve el buje Que eso está todo Espejado De la parrilla Se ve bueno Pero bueno Ya tiene sus años Sus kilómetros Aunque está bueno Ya está gastada Ya quedan dos tornillos Este es del lado acá Del más chico Del más corto Que queda en el buje O sea el lado De la rueda Y el más largo Que va atrás Así que ahí tenemos los dos Ahora estoy aflojando acá La tuerca que va En la violeta Que es esa Así la sacamos Y después ya no quedaría Aquellos dos Y sacarle pasante acá De la rótula Ese que se ve ahí A ver si enfoca Y después que sacamos este Ya baja la rótula Y podemos sacar la parrilla Estoy viendo también Que tengo Miren Terrible transpiración acá Un poco del filtro De aceite Y de la junta del cárter Pierde como loco Yo tengo una junta Que lo ideal sería Cambiarse el abra En un futuro Cuando cambiamos el aceite Sería bajarle el cárter Que no es tan complicado Joder ya la chapa aquella Un poco Pero bueno Bajarle el cárter Y cambiarla Bueno gente Ahí saqué los cuatro tornillos Y acá los tengo ordenados Bueno Esta tuerca Es la del extremo de dirección Allá tengo la tuerca La violeta con la arandela Y estos son los dos Tornillos De los bujes de acá adelante Del lado de rueda Sería este que está acá Y este que está acá Y el del lado de trompa Sería acá el delantero El lado de trompa El de atrás Sería este Que es más largo obviamente Y después El del lado O sea ya de acompañante El que está Acá Donde está el extremo Esto todavía va más largo Y tiene abajo Un bujecito Así que bueno Que es el de 15 Ahí tenemos los cuatro Sacamos el perro De la parrilla Y ya tiramos Para afuera Bueno Ahí tenemos la parrilla Afuera Me costó sacarlo Acá lo que hay Cono de la rótula Esto que eran unos golpes De arriba Con un caño acá Así aflojado Ven el óxido que tiene Pero bueno Solamente eso Después Ahí ya quedó Para ponerla nueva Ahora vamos a limpiar Bien todo el puente Miren la tierra Que junta Eso siempre hay que limpiar Lo que no junte Oxido Nada Porque Se oxida Se llega a picar la araña Y chau Fuiste Y acá cuando saqué Miren el buje este Miren Está suelto Sale solo Así que estaban despegados Los bujes Este lado estaba firme Pero este lado Estaba despegado Así que bueno Un poco de juego Esto toma obviamente Cuando estaba puesto ahora Aunque no se notaba Así que bueno Ahora vamos a colocar La parrilla nueva Que ahí se las muestro Cuál es Conseguí Estas como ven acá En la bolsa Origen italiana Son italianas Originales Las conseguí a muy buen precio Ya hace bueno Unos meses Pero lo que valía Una china acá Que son una porquería O las que tenía puesta Son Corben Que salieron bastante bien Y son Bir Marca original Bueno Que tengo un taponcito Ahí sacamos la parrilla Bueno Ahora si ahí la tenemos Acá la parrilla Como ven Vamos a ver que tal resulta Pero bueno Parece de muy buena calidad Lo mismo se ve acá En los bujes Como están Vulcanizados La chapa Todo Se ve bastante bueno Así que bueno Vamos a ver si dura algo La rótula Así que bueno Lo primero que hacemos ahora Es calzar la parrilla En el puente Tratar de Atornillar los cuatro bolones Que esto es lo que más cuesta Siempre hay que hacerle Alguna palanca Acá algún buje O algo Pero Cuesta bastante la verdad Atornillar la puente Suspensión Después calzamos la rótula En la punta de eje Pasamos el tornillo Pasante Y después ya ajustamos Lo que es Extremo de dirección Siempre acuérdense De poner la violeta Primero también Cuando ponen la parrilla Antes de poner la rótula Y bueno Mucha ciencia no hay Engrasamos todos los bolones Ajustamos todo Y va quedando Ahí lo voy mostrando A medida que vaya paso a paso Lo primero Es calzar la parrilla Y bueno Y bueno Ya calzando la parrilla nueva A la que les comentaba Este tren lantero La verdad que quedó Nuevo Salvo los frenos Y eso Pero después tiene Los flexibles Frenos Fueyes de De precap De los dos lados Los dos precap nuevos Los extremos de dirección nuevos Aunque es aguda Miren Son una cagada Los repuestos Se aplastó Y se arrajó Perrillas nuevas Así que bueno Quedó bastante bien Frolijito También tiene los follos En mi eje nuevo Del otro lado igual Pero bueno De a poco va quedando Bueno Ahí seguimos ya Instalando la parrilla Lo último que quedó Bueno Les voy a mostrar Como la colocaba La calcé acá Lo que es el puente Por suerte No me costó mucho Y calcé ya Los dos tornillos Del buje cada día entero Y el trasero Que es el más largo De este buje Así que nos falta Colocar Este de acá Que tiene que ir Un poquito para atrás Así calza Que no me está dando Me está haciendo Me está acostando ahí Con ese Después ya calzamos Saqué de acá Bueno Mira acá tenemos A Tommy Sienta acá al lado Que pasa loco Me va a ayudar ahora ¿Eh? Me va a ayudar o no Y bueno Acá tenemos Saqué lo de la punta Deje Los dos tornillos Para sacarle El portamasa Va todo entero La punta deje La calzamos Con la rótula Pasamos el tornillo Y ya nos va quedando Calzamos ahí La violeta Todo Nos faltaría Poner el estreno Y alguna que otra Pavada Y me queda Si me deja trabajar ¿Qué pasa? ¿Eh? Bueno Bueno Así que bueno Gente Calzamos el tornillo Acomodo todo Y ya les muestro Y también Tengo Que esto ya otro día Ayer corté al mediodía Porque miren Ahí vengo Acá tenemos Conseguido Cubiertas nuevas Para el Fiat Las delanteras Son las filetones Que tenía La F600 Pero tengo El problema Que lo que fue El accidente Que es Esta llanta Está desentrada Yo la mandé Desentrada Pero no quedó bien Cuando lo ponen La balanceadora Así la cubierta Así que bueno Eso me hace cagar La rueda Después Está rotándola Con una llanta Que tengo atrás Pero bueno Necesito una llanta De esta Futurada Si consigo Como ven En el centro No me acuerdo Si era 4x98 Creo Un 4x100 No era Y o sea Alguno sabe De alguna llanta Esta Me lo dejo En los comentarios Que ando buscando Alguna Bueno Gente Ya calcé De la parrilla Ya quedaron Todos los 4 tornillos Bien apretados Ya jugué todo Mucho no me ha costado Por suerte Allá Calcé el bulón También de abajo De la rótula Ya está calzada Y me mandé Una terrible Cagada Re caliente Acá Cuando fui a poner El tornillo Abajo de la rótula Que bajé La parrilla Me quedó rozando O sea Haciendo fuerza Con el fuelle No me di cuenta Y miren Este fuelle es nuevo Miren como la abrió La re puta madre Así que nada Me mandé Una terrible Cagada Rompí el fuelle Eso no lo puedo dejar Así Porque contra tierra Agua Todo lo que sea Va a ser mierda La homocinética Y al pedo Así que voy a tener Que conseguir un fuelle Nuevo Desarmar de vuelta Y cambiarlo En la cabeza Cogió el amortiguador Así nos pinchaba la bola Y esto lo corría Del todo Para abajo Pero bueno Que iba a ser Y ahora no ha quedado Otro Que solucionar esto Así que bueno Seguramente Este cambiando el fuelle Nuevamente Que esto no tiene Nada de uso Es nuevo Nuevo Encima Desde los buenos Así que nada Ahora voy a armar Bien Encima quedó durísimo La parrilla no la puedo bajar Así que voy a saltar Amortiguador Engancho acá abajo Primero Y después Lo engancho arriba Que son tres tornillos Nada más Y bueno Amorto de vuelta Bajar el auto Aflojar la torca El semieje Sacar de vuelta Acá el portamasa Del amortiguador O sea La punta de eje Del amortiguador Después soltar la rótula Y no No hace falta Soltar la rótula Ahí ya tendría que salir El semieje Para afuera Ahora que me acuerdo Pero bueno Otra vez a desarmar Otra vez el tema De gastar plata No es nada barato Ahora Esto no sé lo que valdrá Un fuelle solo Pero Nada Todo plata Así que bueno Arribles cada vez Me mandé Los otros ya quedó La parrilla quedó puesta Bueno gente Acá estamos en el pueblo Conseguí un fuelle Ya acá es el semieje Que es de Corsa Y Viggy No sé Un montón de marcas Y también recién conseguí Un espejo Que me faltaba A mí del lado De la acompañante Como tiene acá Así que bueno Este no sé Si le pongo la cacha Al mío Que lo pinté Con bicama Todo O arreglo este Pero seguramente Lo cambia Así que vamos a ver Que hacemos Bueno gente Ya estamos de vuelta Como les decía Acá tengo el fuelle Así que bueno Ya aflojé la tuerca Esto lo hice en otro video Así que lo pueden ver En el canal Como cambiar el fuelle De la homocinética Así que para ustedes Va a ser un segundo Voy a cambiar esto Y ya tengo todo armado Bueno gente ¿Cómo andan? No olvide cerrar el video Lo estaba evitando Y me di cuenta Que no cerré La última parte De cuando ya armé todo Pero bueno Como vieron la última toma Ahí ya está armado Con el fuelle Homo cinética nuevo Quedó la parrilla De suspensión Le compré Dos cubiertas delanteras Son nuevas Las compré En 185 65 Y original son 60 Así que tiene un poquitito Más de talón Apenitas Y bueno Después ya quedó Totalmente armado Por ahora ya quedó El tren entero El auto listo Quedó todo al pelo Así que estaría ya Para andarlo Solamente falta al niante Así que bueno Hasta acá estamos Si les gustó el video Dejen un me gusta Suscríbanse Dejen un comentario Porque hay consulta Duda Que les pareció El trabajo Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbanse!